Grito Grito por coraje Mi grito es grito Que yo les traje Mi grito es grito De amor Salvaje Grito por qué quiero Por esos ojos Que son floritos Por esos labios Por ellos grito Solo me queda callar Con miedo de no hacerte feliz Solo algún intento de amor Que no fue para ti Que logra todo tu paso Olvida los anhelos incumplidos Y acércate que te dejo mucho frío No sé No sé Si es por tu miedo O por el miedo Solo me queda callar El miedo de no hacerte feliz El miedo de no hacerte feliz Solo algún intento de amor Que no fue para ti Que no fue para ti Que logra todo tu paso Olvida los anhelos incumplidos No acércate que te dejo mucho frío No sé Si es por tu miedo Si es por tu miedo O por el mío Que no fue para ti El miedo de no hacerte feliz El miedo de no hacerte feliz Gracias.